Música Desde hace tiempo que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mi Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán La baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan De rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Contrándome como cuando la conocí Me ha ido contra la pared Esta noche solo era pa' mi La historia de mi vida Pensé que era muy triste Pero con tu presencia Alegría le dije Alegría le dije Busqué muchos placeres Y olvidé mis bebés Y en cuestiones de sexo Tuve muchos excesos Pero un día convencí Que luego voy a seguir así Y que tenía que cambiar Y fue pasando el tiempo Y nada me importaba, y yo vivía sufriendo, creyendo que gozaba A lo que siempre amigas, con todos mis anhelos Y casi nunca tuve, resultado con ellos Pero un día comprendí, que no podía seguir así Y que tenía que cambiar Música Música Música